Y se vive Brinquedo do Zamba. ¿Y con quién estamos? Hola, buenas noches. Bienvenido al Carnaval 2019. ¿Cómo es tu nombre? Lucía. ¿Cuál es tu personaje en Brinquedo do Zamba? Yo soy una baiana, perteneciente al dios de África, Oksu, que protegía al quilombo. Esto es un quilombo. Eso. ¿Pensás hacer quilombo esta noche? Bastante, bastante. Ya están abriendo, ya están bailando. ¿Qué están sintiendo a esta altura? Mucha alegría, mucha alegría y un placer enorme de haber cumplido un año de trabajo entero. Así que muchas gracias a Paraná y vengan a Paraná a disfrutarlo. A disfrutarlo, muchas gracias, ella lo dijo. A disfrutar de esta fiesta.